se va titán no en serio o sea no sabemos hasta cuándo pero será este año 4 a partir del 10 de noviembre y al igual no tenía que hacer un vídeo reuniendo la historia y los momentos los momentos más importantes y relevantes de la historia de titán así que sí o sea sí no también lo haré del resto de destinaciones por cierto pero para empezar voy a pasar por titán y de hecho si os habéis fijado ya incluso cajas que demuestran que están comenzando a evacuar la destinación no le queda mucho tíos tías así que hay que disfrutar de tan y pasar por sus historias más importantes que es lo que vamos a hacer ahora por cierto muy importante estoy actualizando mi canal secundar espera no sabías que tenía otro canal un canal secundario tía tía pues sí ahí subo recetas filosofía espiritualidad bueno una mini guía de 30 segundos de cómo cambiar la carcasa de tomando a que mola pues sí así que pasaos por ahí pronto veréis otro tipo de cosas porque es que me voy a obligar a hacer otro montón de cosas para mejorar mis skills de edición y probar cosas nuevas haré cosas como sketches no sé o sea lo intentaré lo haré salga bien o salga mal así que pasaos por ahí vale apoyadme suscribiros aunque sea no te cuesta nada link en la descripción te puedo esperar no voy a esperar o sea no voy a empezar hasta que empieces nada es broma pero por el resto el resto se ha suscrito vale te estamos esperando a ti pero no lo vamos a hacer no les voy a hacer sufrir vamos con el vídeo pero suscríbete titán es la luna más grande de saturno aunque no la única una de las leyendas de los nueve es que se originaron ahí los nueve son antiguas inteligencias leviatán y supuestamente según una de sus cartas de grimorio por las que pasaremos más tarde se originaron buen titán o en europa y también iremos pronto a europa pero vamos a centrarnos en titán y ahí también habrá vídeo de europa en adelante ahora durante la edad de oro hace mucho tiempo numerosas grandes ciudades como la arqueología del nuevo pacífico se construyeron en titán y se convirtieron en la envidia del resto del sistema solar estas ciudades estaban destinadas a ser totalmente autosuficientes debido a la naturaleza inhóspita de la superficie de titán se sabía que los asentamientos de titán comerciaban con otros mundos cercanos como hiperión los científicos también acudieron en masa a titán para escapar de la asfixiante influencia de organizaciones como clovis bray y así llevar a cabo investigaciones independientes con total tranquilidad la luna nunca fue terraformada por el viajero aunque el 97% de los residentes de la arqueología del nuevo pacífico esperaban que fuese elegido pronto titán fue uno de los primeros lugares del sistema solar en detectar la llegada de la oscuridad y en consecuencia uno de los primeros lugares en experimentar el colapso una sonda en el espacio profundo lanzada por un equipo dirigido por la doctora shanice pell encontró una anomalía inexplicable antes de perder contacto con la arqueología del nuevo pacífico no mucho después se determinó que la anomalía era una amenaza tal que todo el planeta fue evacuado la evacuación pudo haber causado que la oscuridad eluda a titán ya que ninguna de sus estructuras sufre daños visibles en la batalla sólo el desgaste de un largo periodo de negligencia claro que ahora la oscuridad ha vuelto pero continuando con su historia las ciudades de la luna permanecieron completamente abandonadas durante siglos decayendo lentamente y hundiéndose en el océano de metano guardianes como kate 6 usaban titán como parada de descanso durante los viajes hacia y desde los confines del sistema poco antes de la guerra roja sin embargo una nueva secta de la colmena colonizó las ruinas de titán cuando un grupo de guardianes sin luz bajo el mando del comandante empezaba la huyo a titán con la esperanza de usarlo como una base secreta desde la que lanzar una contra ofensiva contra la legión roja se encontraron con que arqueología del nuevo pacífico estaba muy infestada y casi renunciaron a su plan casi pero aún hay caídos de la casa de la oscuridad de la oscuridad que habían seguido a los guardianes desde la tierra y comenzaron a pelear con la colmena por el territorio afortunadamente gracias a la oportuna llegada del guardián las plataformas de apoyo fuera de la arqueología propiamente dicha fueron suficientemente suficientemente despejadas para permitir a los guardianes asegurar el centro de comando y los saltadores de la ciudad para repostar ahí luego alrededor de la época del descenso del todopoderoso sobre la última ciudad las pirámides mismas finalmente habían alcanzado el sistema solar exterior y después de corromper a plutón neptuno y urano las pirámides pusieron su mirada en titán un mes después de la llegada de la pirámide de ello otra pirámide llegó a titán manteniendo su posición fuera de la nueva arqueología del pacífico fue la primera de las pirámides más nuevas en comenzar a desplegar las escalas de las pirámides es decir esas escamas de las pirámides en arqueología antagonizando a la colmena y a los caídos que peleaban por la zona luego el leviatán que se conoce en esa zona y no me refiero a la nave de calus me refiero a la bestia leviatán se supone que es una enorme criatura serpentina según las descripciones que conocemos que vive en los océanos de metano de titán los registros de su existencia se remontan a la edad de oro ya que su presencia se registró en equipos de escaneo del subsuelo se puede ver a través de las ventanas que rodean el núcleo de la cpu en arqueología de nuevo pacífico y también en los pasillos durante la misión utopía por ejemplo el espectro menciona que los sensores de arqueología pueden haber detectado un objeto grande perdón grande que se mueven bajo las instalaciones de la nueva arqueología y dice que los sensores no pueden determinar qué es y es probable que se trate de esta misma criatura de hecho hay más de un escambio neable que parece hacer referencia a ello y los guardianes también han estado observando criaturas con aletas y serpentinas que atraviesan la superficie de los océanos de titán no sólo es decir no sólo se ven debajo del océano sino también sobresaliendo por ahí y por cierto y jv3 se conoce esta persona porque suele hacer un montón de glitches y encuentra cosas raras pues logró glitcharse para poder ver esta criatura desde lejos y es un modelo 3d de la sombra de este gusano es decir no se puede ver mejor pero esto y el otro modelo que vemos en el que se ven esas escamas pues muestran bueno básicamente nos confirman que son dos gusanos distintos a menos que hayan creado dos modelos distintos para representar al mismo gusano y dar la impresión de que se mueve por todo titán regresando a aquel dato sobre el origen de los nueve vale esto viene de una carta de grimorio llamada fragmento de espectro leyendas 2 en esta nos dan nueve descripciones sobre los nueve y una de ellas menciona titán dice los nueve son leviatanes de inteligencias antiguas que proceden de los mares de europa o en los fosos de hidrocarburos de titán y bueno no es que supiésemos más de los nueve ahí en titán seguramente sepamos más de ellos cuando llegue millón light en europa pero eso será para otro vídeo otro tema importante destacar en este vídeo es que en titán jugamos la misión enemigo de mi enemigo y es importante destacarla porque fue la primera vez que nos topamos con mythrax que ahora lidera la casa de la luz que es la única casa de caídos que está aliada con los guardianes y con el viajero vale y que básicamente protege la última ciudad y bueno quería recordar eso porque fue probablemente de las cosas más importantes que ocurrieron ahí además también de que nos topamos con la canción de sabazún vale y por cierto el jefe principal del asalto canción de sabazún iba a llamarse originalmente corazón oscuro así como el asalto y bueno hasta ahora no es que haya que profundizar mucho más en esto porque la presencia de sabazún de hecho se está haciendo notar mucho más ahora que nunca pero quería destacar eso también para reunir un par de datos más de lore sobre titán lo último que supimos sobre ese gusano por cierto lo mencionó el nómada recientemente en una de sus frases cuando pasamos por las emisarias en la mazmorra no es que dijera nada más que referenciarla como la serpiente que nada por titán y bueno eris básicamente la corrigió pero no es que sepamos mucho más sobre ello y la verdad es otra de las cosas que hace titán una de las localizaciones más interesantes o sea es de las menos jugadas y realmente menos interesantes quiero decir para lo que solemos hacer en el juego no por eso de hecho es una de las razones por las que se va a esta destinación porque es de las menos usadas sin embargo tiene mucho interés y os recomiendo pasaros unas mini vacaciones por titán antes de que perdamos esta destinación ahora vamos a hablar brevemente sobre es loán que sé que muchos lleváis desde el día uno jugando de este ni dos y ni os habéis preguntado qué hace ahí y luego otros igual ni siquiera la conocía en fin es loán comandante es lo al mejor dicho es una titán guardiana de la última ciudad que servía como exploradora de la vanguardia durante la guerra roja es loán sirvió para la manera también y fue enviada por el comandante zábala para asegurar la luna de titán y crear el puesto avanzado para la vanguardia que es el que mantiene hasta el día de hoy y por cierto es loán también fue de las primeras guardianes en ayudar a reconstruir las masivas murallas de la última ciudad para protegerla y básicamente crear la última ciudad también fue de las primeras guardianes en encontrarse y pelear contra la colmena en la tierra de la que ganó bastante obvio es decir la colmena la tiene bastante en cuenta también es loán luchó durante la lucha de la brecha del crepúsculo también ayudó durante era de triunfo para identificar los reportes de las casas de los caídos que estaban abandonando sus estandartes y desapareciendo después de la crisis iba y bueno la verdad que hay bastantes más historias sobre ella es una crack y resumiendo spoiler alert al final de esta temporada se sabe que es loán va a quedarse defendiendo titán no sabemos qué pasará más allá de eso pero sabemos que va a quedarse hasta el último momento así que un crack y también quiero pasar muy rápidamente por taeko taeko es la mujer que nos encontramos en el asalto de canción de sabazún y que se sacrifica convirtiéndose en un cristal al final con el que podemos derrotar a bueno al ojo a la canción de sabazún vale y bueno sólo quería mencionarlo como otro detalle es decir otra crack de guardia no como os digo hay muchas más historias así que dejad vuestra favorita abajo en los comentarios sin espero que os haya gustado este vídeo y como no reunida abajo en los comentarios cualquier otro dato interesante que os parezca comentar abajo en los comentarios vale que os pareció interesante hay otro montón de escaneables otro montón de mini historias y cosas que hemos hecho en titán también que merece la pena destacar pero he tratado de reunir las más interesantes y la historia básica de esta destinación para aquellos que no la supieron o no le prestaron atención en fin espero que os haya gustado este vídeo muy pronto también veréis de las distintas destinaciones que van a marcharse así como de europa y bueno otra serie de vídeos que tengo planeado hacer vale así que sí estar al tanto para eso espero que os haya gustado este vídeo bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis suscribirse no lo estáis campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós